Además de la preocupación por los regalos, uno tiene la preocupación de qué preparar para la cena de Navidad. Hay un plato que está cada vez más en la mesa de las familias chilenas, el pavo y sus distintas recetas. Ya no sólo lo hacen relleno, ahora incluso lo tiran entero a la parrilla. Y como es de larga y lenta preparación, hay quienes lo entregan listo a domicilio. Es la bebé de la cena de Navidad en el fondo. La que no se hace que es el jugo de manzana. Vamos a hacer un pavo a la parrilla. Con la cuchillo. Qué cosa más rica. No es la más tradicional de nuestras cenas navideñas, pero tal vez por las películas o el intercambio cultural, cada vez son más familias que en Nochebuena preparan pavo. La receta más conocida es relleno y al horno. Una preparación que esta familia vende hace seis años y a domicilio. Tan rico les quedaba que los amigos empezaron con los pedidos, sin imaginar que lo convertirían en negocio. La obsesión de inyectarlo cada media hora, yo creo que es un tema que funciona súper bien, porque siempre nos llegan mil como de agradecimiento por el tremendo pavo que quedó jugosito. Porque tan grande como la carne es el riesgo de que se seque. Distintos son los secretos para que el pavo de Navidad quede jugoso. Tengo miel y un pincel y lo voy a pintar para que me quede doradito. Esta es otra preparación, pero sin relleno. El pavo entero al horno, casi tres kilos de carne que demoran el mismo tiempo en cocinarse, tres horas a 180 grados, con varias intervenciones del cocinero para garantizar que quede sabroso. Todo el juguito que va soltando el pavo, lo vamos exalciando, lo vamos echando arriba del pavo para que quede más crujiente, más crispy y quede bien delicioso. ¿Por qué no concebimos una cena sin carne y debe quedar a punto para garantizar el éxito de la comida? Esta sí que es una innovadora y casi a la segura forma de preparar el pavo. De los momentos más bonitos que tenemos son a la parrilla. Entonces, ¿por qué no usarla para Navidad también? Hay que tener tiempo y paciencia, casi tres horas se necesitan para disfrutar de este pavo a la parrilla. En Navidad el clima acompaña y a la familia les gusta reunirse en torno a un asado. Pero no solo carne habrá en las brasas, esta cena es balanceada e incluye verduras. Quieren agregarle algo dulce, que es lo que normal más, naranjas o cuestiones también se puede. Al final, ahí viene ya la parte de gustos. Pero el sabor que le da la parrilla y la humedad que va a tener esto es incomparable. Si no se atreve con una carne de estas dimensiones, está la opción de comer pechuga de pavo. En esta cafetería la venden preparada, lista para llevar a la mesa. Así entregamos el pavo, se retira todas las hojas verdes, se puede calentar en el horno. Uno abre el tubo, cubre el pavo, cubre con papel aluminio, se lleva al horno o bien se sirve a temperatura ambiente. Si lo quiere cocinar en casa, recomiendan descongelarlo todo un día y agobarlo la noche anterior. Aunque a esta preparación tamaño familiar solo le falta el acompañamiento. La pechuga de pavo, lista, cuesta 38 mil pesos. Está pensado en más o menos 16 rebanadas de pavo, es un kilo de carne cocida magra y está pensado más o menos para 8 personas. Porque es la cena que cada día más familias quieren tener en Navidad. Una carne magra, versátil, que queda bien con todo, dicen. Arroz, ensaladas o guiso aparecen como el mejor acompañamiento para este plato. Aunque está claro, la mespañía siempre serán quienes comparten la mesa.